Verás, un verano escribí aquí, mi esposa va desde furor uterino, y entonces estuve dándole muchas vueltas, porque quería usar la expresión furor uterino, porque la había oído, no sé si recientemente, en aquella época la había oído, y digo, voy a usar esta expresión, y digo, mi esposa directamente, y dándole vueltas, pues al cabo de unos días escribí, no damos abasto ni yo ni al vecino, y me hizo mucha gracia, y no me salió nada, entonces al verano siguiente la volví a coger, no me acordaba de ella, pero al mirar mi cuaderno, me encuentro eso escrito, y me eché a reír, y digo, pero si tengo que escribir algo con esto, que es muy gracioso, mi esposa parece furor uterino, no damos abasto ni yo ni al vecino, y digo, y ahora, ¿qué cuento?, y no sabía qué contar, y unos días después se me ocurre, y a mí me da pena del pobre Abelino, digo, perfecto, va bien, hasta el verano siguiente no la volví a tomar, y al verano siguiente, me salió entera, o sea, no la toqué en Madrid, solo aquí, y además aquí, me parece, en el trillito, pero, o sea, un año he escribí dos versos, al otro año un tercero, y al otro salió la canción, no, pues eso, nada, claro, eso porque me divierte ponerme a delirar un poco, a ver qué, y porque sé que lo que es la canción al uso, no pone a nadie en situación de declarar, tan fuera de los avatares normales, o sea, que lo que le pones los cuernos resulta que está fastidiadísimo de tener que ponerle a los cuernos, porque estaba harto de la situación, él está encantado de que venga el otro, y que, claro, uno no cuenta esas cosas en primera persona, ni en segunda, rol de caña, vagamente, vagamente, pues, sí, tiene que ver con que, si yo me paso de whiskies, pues, efectivamente, yo me voy a la cama y me quedo dormido como un tronco, y ya está, y que no me hablen de otra cosa, y, bueno, voy a retratar esa situación, pero, claro, lo que me hacía gracia era inventarme que una novia fingía que no tenía orgasmos, eso es lo que me divertía, meter esa frase, no es por nada, esa la empecé por ahí, tengo una novia que no tiene orgasmos, de hecho, antes de meter el ron, ni nada, ya no sabía, lo que ya apunté es, y luego digo, a ver, ¿por qué finge que no tiene orgasmos? Y, por cierto, que luego la canción no está muy clara, qué es lo que... Pero... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es porque se mezcla el hambre con las ganas de comer? ¿Eh? No. Ah, divertía, además, esa la consideraba, siempre la consideraba una canción, pues, muy ligera, muy canción, pero tampoco me voy a esforzar en que todo cuadre psicológicamente, o... Si no, bueno, lo dejamos. No, 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 no. Los Javier del Señor, sí Hay Aunque tiene momentos irónicos Tiene momentos sarcásticos Claro Pero tiene cosas muy bonitas El mechero Encontrarme un mechero Hombre, es que nadie ha dicho Que a nadie le da repeluz Jesús La estrofa, o sea Yo que siento repeluz Yo que siento por Jesús repeluz Sí, sí, era consciente Cuando lo escribí Aquí tengo una frase demoledora Del resto de mis canciones Yo solo sabía de antemano Cómo iba a ser una ¿Dónde se habrá metido esta mujer? O sea, digo Bueno, era una canción de un tío Que llega a su casa O sea, me sabía Lo que trataba Lo que no sabía es La estrofa final Y lo otro no tenía forma de estrofa Sino simplemente Digo, llega y entonces Se encuentra aquello Que la mujer no está Que está Platos sucios No sé qué Y entonces Llama a su suegra Y la suegra no sabe O sea, todo eso lo sabía Y consistía solo en redactarlo Y ya en la propia redacción Pues digo Bueno, ¿y cómo termina? Y digo Bueno, pues Pues No sé Que ya se ha ido Y tal Pero de pronto Pensé que era mejor Lo de La maleta Que fuera la buena Que se había llevado La de pie Porque Es un miserable el tío Por cierto Esa es otra Como si lo llevas a ver Que desde luego No soy yo Para nada Escribí esa canción Porque Había escuchado Unas canciones Que Ellas decían Que eran feministas Pues Julia León Alguna cantante De esas Y le decía Pues si Si eso es lo único Que se les ocurre Y lo hice Para Para demostrar A mi libro Que Que una canción De Que el protesta Sobre una situación No tiene que ser Una declaración De protesta Sobre esa situación Sino un retrato De un hecho Y de ahí se desprende Y no hace falta decir Mira que tonto es él ¿No? Cualquiera que lo vea Lo que se te que es tonto Pero si la canción dice Si será tonto Pues Pues Pierde mucha vida No adquiere vida Había decidido hacer un romance Sin saber De qué iba a tratar Pero le digo Voy a escribir un romance Entonces le digo Voy a hacer un romance Y Y bueno Un romance Y como hay romances Del romancero Que de pronto los cortan Y hay una especie De estribillito Podía hacerlo Del alpinismo Cuando todo da lo mismo ¿Por qué no hacer alpinismo? Un romance No lo hace así Pero en fin En la narración Era un romance Y no sabía Qué contar Y literalmente Dije Bueno Y si cuento Que me voy al Himalaya A ver Me voy al Himalaya Y a ver Qué cuento de eso Bueno Y ya consistía En ir pensando Y digo ¿Por qué me voy al Himalaya? Voy a justificarlo El primer verso Puse Huyendo de Mar y Pepa La verdad es que podía haber dicho cualquier cosa Pero puse Huyendo de Mar y Pepa Cosa que también me llevó Yo que sé Un mes De dudas pensar Si empezaba así Porque no me gustaba empezar Una canción Con un gerundio Me molestaba mucho Es decir Huyendo Pero Finalmente decidí Bueno Esto es narrativo Y lo voy a Y me dejé llevar Por la imaginación Simplemente Y escribiéndola Se me ocurrió Ah pues mira De pronto aparece Lo de la Yeti Y me voy detrás No No lo sabía Yo era el que me iba al Himalaya Luego le he encontrado Un montón de simbologías Pero se lo he encontrado Posteriormente No No cuando lo escribía ¿Qué pasa? ¿Te habrías ido Con la Yeti Y se hacía Alfa Sí De hecho La canción Continuaba Es que Decidí cortarla La canción Continuaba Y resulta Que no era Un Yeti Era una Yeti Y Y sí Me enrollaba con ella Y hasta que El marido De la Yeti Se cabría Y entonces Me echan De donde viven ellas Porque me voy con ella Y Me voy con ella Porque Da mucho calorcito Porque es La Yeti es grandota Peluda y suave Pero nada abominable Mujer de las nieves Nada abominable Lo que pasa es que A esa altura de la narración Es cuando decidí Bueno Esto va a ser una segunda parte Y entonces Es curioso Que yo Allí Voy con ellos Pero A mitad de escalada Lo dejo Me interesa más Lo de la Yeti Que Coronar A regreber esto Hombre Tú Ya sé saber Que tú vas allí Como un Más benedizo Por circunstancias Vamos No Ah sí Pero dispuesto A ir con ellos Sí Pero vamos Como Y luego Cumples más que el cadáver Pero vamos Como si te dice Decirle Sí Voy a caber Y dice Anik Pues es más o menos Casi Esa canción Dice Más o menos Es una declaración De homosexualidad Dice Huyes de una mujer Para irte con los amigotes Todo con hombres ¿Eso te dijo Anik? Sí Y digo Ahora queda lo del estribillo este Que quiero Para cortar Porque si no Un romance ¿No? Todo seguido Y Le voy a meter un corte Ya había escrito Un romance Con un corte Hace muchos años Muchos Que trataba De De las cosas que perjudicaban Bueno Era ecologista la canción Empezaba diciendo Os traigo desde la playa Noticias de gran dolor De como Arenas que fueran rubias El alquitrán tiene hoy Fíjate que Bueno Y Y lo llevaba A un terreno Que siempre Acababa Una tira De romance Diciendo Y todo esto Perjudica mucho Al salmón Y Cuadras Era Pez muy caro Y resulta que A mi Lo que me molestaba De todo eso Es que Le perjudicaba El salmón Y quedaba Me hacía Y perjudica el salmón Y luego hablaba De las centrales nucleares Y entonces Resulta que dan mucho calor Y calientan el agua Y perjudica el salmón Porque a mi Me aburre Mi facilidad Para rimar Tengo excesiva Y entonces Digo No hombre Tengo que ahora Pues escribir Con la mano izquierda Meterme en un terreno Que no domine Para tener más aventura Digo Y las otras Cuando encuentre Chistes graciosos O rimados Pues no me privo Porque como a mi Me divierte Digo Pero Yo buscar Voy a buscar Por el otro lado Es además de dudas Por ejemplo Corresponde a ese tipo De De cosa Pero en cambio La del misionero Es Rima Pura y dura Entonces Yo quiero hacer Las dos cosas Pero la aventura Más Interesante Para mi Para escribir No como narración Que es que Las otras También me interesan Pero Es esa Porque Me obliga A pensar Mucho más O Violentándome Si Ya sé Que esto Si lo escribo Así Queda Decente Queda salado Y tal cual Con que escriba Las cosas Un poco bien escritas La cosa es Como romper La narrativa Hacia otros lados La narrativa En canción Claro Por ejemplo Hombre La odisea Es más complicado Para el público Es que esas dos Las escribí seguidas Me quedé tan exhausto Escribiendo Piero de la Francesca Tan exhausto Que cuando la di por terminada Voy a hacer octosílabos Y en consonante Es que me importa muchísimo La forma métrica Muchas veces las elijo Antes de escribirlas Sé que voy a hacer tal cosa Por ejemplo Poco después De la Yeti Digo Ya ha escrito un romance Con las características Del romance Además clásico Y digo Ahora Voy a escribir Un romancillo Y eso se ha escrito Bueno Consiste en que tenga Seis sílabas En lugar de ocho Y escribí La parvulita Muy de rompen rasga Un serio proyecto De reina de Saba Porque además Al hacer así La métrica Otra Da nuevas ideas Y musicalmente también Luego para la melodía Da nuevas ideas El otro día Aquí Me estuvo dando la vara Un tío Mucho Y no era con exigencias políticas Era de otro tipo Dice Es que un verano me dijiste Que No sé qué Y dijiste Pensar que la pude tener Dice Y tienes que hacer una canción Con eso De pensar que la pude tener Y digo Bueno Es que eso Me suena a Neruda Pensar que la pude tener Y digo No Pero digo Mira De todas formas Es que yo no tengo Obligación de hacerlo Se lo explicaba Sí, sí, sí Nos lo debes Nos lo debes Y digo No Me debéis Todas las que me invento Y digo Ahí te respondo Como machado Al cabo Nada os debo Me debéis Cuanto escrito Gracias por ver el video Gracias.